Valdivieso Sport campeón Ahora sí Son cosas que pasan Hasta las mejores familias Turno para el zurdo Yelvis La figura Viene Cantolao Viene Yelvis En busca del empate el zurdo Una figurita Yelvis viene Ahí el nueve Arquero contra Arquero Arquero contra Arquero Viene Matías para Valdivieso Viene la figura De Facu, el 2 El dueño de la defensa Va a venir Facu en busca del empate para Cantolao Facu Todo en los pies de Lucio El 100 Figurita le puede dar el campeonato A Valdivieso ¡Noooooo! ¡Noooooo! Miren triple Auto Peak Pule EST